Digo que me sorprende mucho, me sorprendió mucho verlo ayer, ayer me sorprendió, hoy me sorprende de todo. ¿Qué delgado está maestro? ¿Por qué? Primero, yo no me sorprendí, me gustó verte y segundo es probablemente la dieta, el cuidado, la disciplina. ¿Qué hizo? ¿Qué hago? Aumenté la natación, dejé de cenar, dejé de cenar en la noche. Y obviamente, y desayuno, no, bien, 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 o sea, es una dieta nueva con un nutricionista español que hay en Miami, me vio en un concierto y me dijo, ¿cuánto bajas por concierto de peso? Y le digo, tengo que estar en un kilo y medio, me midió antes, me empezó antes, me empezó después, me dijo, nos vemos, nos vemos, y entonces me dijo, ¿estás cenando? Sí, ¿qué cenás? No cenés más, comete un yogur y esto y lo otro. Y tenía que bajar dos kilitos de mi peso normal. Entonces, es increíble lo que es viajar con dos kilos menos, imagínate con cinco, con siete, con diez. No, pero se ve usted muy bien, está usted muy delgado, maestro, muchas gracias. El problema ese es la cena, o sea, dejar de desayunar no es tanto problema como dejar de cenar. ¿Cómo haces para dejar de cenar en México? No sé. No, en México, ¿cómo haces? Muy difícil. No, yo no lo sé porque es que como en el día trabaja uno tanto. No, claro. En la noche llegan a hacer los locales. No, pero aparte. No, pero aparte. Sí. Aparte te dicen, ¿qué quieren los camaroncitos? No, ¿qué quieren una sopa? Ah, bueno, sí. Sopa de cebolla, crema de cebolla. Sí, sí. Pero esa es mala porque causa, luego, patea, patea, sí. Maestro, está usted por México haciendo gira. ¿Qué está haciendo, maestro? Escuchando a los jóvenes, los jóvenes te dicen, te dan a entender que si quieres permanecer, que el piano, que es un instrumento amoroso, amable para todos, no hay generación. Si quieres, como es mi intención, René, si quiero permanecer en el gusto de la gente, si quiero continuar haciendo esto que me gusta tanto, que es el tocar el piano, que es el estudio. Descubrí una cosa hace dos años, la última, ahora te la cuento al final, si me permite. Escuchar a los jóvenes es decir, ¿qué debo tocar? El que decide siempre es el público, no las disqueras, no uno mismo. Entonces, los jóvenes que te van guiando, ellos, bueno, se confunde el reggaetón con la música urbana. Y yo creo que no hay géneros, hay dos clases de música, la buena y la mala, René. O sea, en la clásica hay música preciosa. ¿Vas a empezar a tocar género urbano, maestro? Ya empecé, ya estoy trabajando con un cantante cubano, se llama Misha, y con, en la parte del rap, estamos trabajándolo con Pitbull. ¿Ah, sí? ¡Hombre, ya! Pero si ya está en las redes, no, 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 si estuviera en las redes ya te lo hubiera traído, se lo hubiera pasado antes a vos, que te crees que sí. Yo sé quién es el que más se escucha en México y al que más se duele en México. ¿Y cuándo sale? Yo espero que salga, que salga junto con esta producción que estoy preparando con el apoyo de grandes amigos en Miami, con Emilio Estefan, en México con todos mis colegas mexicanos que son cantantes y algunos instrumentistas como Richard Kler. ¿En el pasado ha llevado vos ya? Sí, claro. ¿El di Blasio, sí? Claro, claro. Es que el primero que me abrió las puertas para que luego los demás, en un, yo no diría en efecto dominó, pero una consecuencia lógica, cuando no era nadie, cuando recién empezaba, cuando tenía mis primeros intentos, cuando le hablé a Juan Gabriel y le dije, que en paz descanse, que si me ayudaba, poniendo su voz, lo hizo, y fue un gran éxito y de ahí en adelante, siendo Juan Gabriel lo que representaba y lo que representa, era mucho más sencillo llamar a los otros grandes de la canción y decirles, por favor me ayudas con esto, con esto y con esto. Ahora, América Latina, René, me ha dado a conocer, en América Latina, los medios de comunicación, México me ha dado a conocer o me ha globalizado, digamos, a nivel internacional. Si a mí, si lo que yo hago se escucha, en Jordania, en Egipto, en Asia, aquí o allá, es por la difusión que a través del tiempo me ha dado México. Por eso es esta condición natural de regresar a México, más allá de que me corta la dieta y tengo que cenar. Ese es el problema. Ese es el problema, porque aquí para cenar se pone bueno el asunto. Todo, todo. Oiga, maestro, a ver, pero espera un segundito. Vamos a ordenarlo. ¿Cuándo son las fechas del maestro Di Blasio? Ah, 21 y 22, mañana y pasado. Es que sí, si no nos dice la gente cómo va a ir, pues es mi pregunta, ¿no? O sea, es... Es que vine a charlar contigo. Yo lo sé, pero si no aprovechamos para decirlo. Ah, bueno, ok, hay que decirlo. 21 es mañana. 21 de febrero de mañana. ¿En dónde va a ser el concierto? En el Lunario, y el 22 es en el Lunario. El Lunario, precioso, todos lo conocen, todos saben qué es. Yo no había trabajado nunca ahí. Es un lugar íntimo, espectacular, es ideal para el show. ¿Qué más hay aparte? ¿Qué lleva, maestro? ¿Cuál es la dotación para mañana y para pasar? 21 y 22, 21 y 22, 21 y 22. Ok, entonces ahora puedo contar. Sí. Los músicos míos, con los que trabajo y viajo, son mexicanos, de primera línea, con un trío de cantantes mexicanas excepcionales, que no son a lo mejor los nombres típicos ni conocidos, pero son de un talento excepcional. Cantan solas, cantan juntas, hacemos una música, yo diría, muy sólida. Y como es un lugar pequeño y que no quiero que se... es un lugar ideal para experimentar, de alguna manera, arreglos nuevos. Entonces llevo un todo, diríamos, un ensamble sinfónico. ¿Cuántos son? 25. Que suenan jazz sinfónicos. Y suena muy bien, hermanito. Imagínate. Y la nómina, maestro. Y la nómina. Sí. ¿Sabes qué, René? Es un... Volvemos a lo mismo. Hay lugares, escenarios en los cuales uno los visita o los realiza por la situación económica, o por los recursos, o por lo que brinda. Claro. Pero hay otros que son de prestigio y que son experimentales, de alguna manera, pero son los que te dan la permanencia y no necesariamente tiene que haber el recurso. Es una inversión, René. Hagamos el anuncio diagonal resumen del maestro Di Blasio. Antes de lanzar lo que está a punto de lanzar en el género urbano junto con Pitbull, entre otros. Sí. El maestro Di Blasio hace un alto en la Ciudad de México para mañana, día 21, y el jueves, día 22, en el Lunario, que está detrás del Auditorio Nacional. A las 9 de la noche están ustedes invitados para ver y escuchar al maestro hacer este concepto que lleva ya tantos años, que se conoce como el Piano de América. Gracias. El Piano de América. Y, por cierto, también, a que estén sentados ahí diciendo, ¿por qué está tan delgado el maestro Di Blasio? Pero delgado, feo o delgado. Está bien, maestro, se le ve bien, se le ve bien. No, se le ve, se le ve fit. Eso fue lo que... Eso es, eso es. De hecho, ayer me encontré a Bárbara Báez y le digo, ¿qué pasó con qué vienes con Di Blasio? Ah, pues yo digo, está delgadísimo, diría el maestro. Estaba sentado. Entonces yo dije, qué bárbaro, ¿cómo le hizo? Pura envidia, ¿eh? Pura envidia, sí. No, pero entonces, si es envidia, vamos a cenar juntos y vas a ver cómo... Nos acabamos. Nos tiramos juntos a la basura, maestro. Ya, nos aventamos al precipicio. Muy bien. Pues, este, muchas gracias. No, no. Muchas gracias, maestro, por la visita. Anoche tuvimos un ensayo muy largo, este, fantástico. Es que es 25 músicos, es mucho músico. Sí, sí, y las tres cantantes, hay que escuchar a esas tres chicas. ¿No le da a veces ganas como de ahorcar a dos o tres de esos? A ver, este, no, no, pero, pero sí de, de, hay, o sea, hay elementos que se ponen detrás, ¿ves? ¿Se enoja, maestro? Sí. No, 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 pero sí de, de... No, 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 porque seguramente, seguramente sí, sí tengo la actitud que aprendí de una frase que leí de Schumann, ¿ok? Estaba ensayando con la orquesta, sinfónica, 100 músicos, termina el ensayo, ¿ok? Entonces dice, buenas noches, o buenos días, se despide, y un músico se para de atrás de la sección de brass, le dice, maestro, acá hay una nota mala. Entonces cuando iba saliendo le dice, ponga la buena. Entonces, a cada cual lo suyo. Muy bien. Damas y caballeros, gracias, maestro Di Blasio. Gracias a ti. Mañana y pasado mañana, el lunario, el maestro Di Blasio, el piano de América. Gracias.